Tropas israelíes operaron en la franja de Gaza durante la noche para destruir túneles que el grupo terrorista jamás cavaba con el objetivo de secuestrar a más soldados. Esta es la primera incursión israelí desde que la tregua entró en vigor en junio. En combate, seis operativos de jamás murieron y cuatro soldados israelíes resultaron heridos. Los palestinos lanzaron al menos 40 cohetes Kazam y morteros durante la noche y la mañana.